Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Héctor Raúl González. Héctor, ¿qué vas a hacer hoy? Sí, bueno, voy a ir sin límites, voy a romper miedos, voy a volar. Eso, saltar para caídas. A cumplir sueños, sí, voy a saltar y voy a conquistar ese corazón lindo que tengo. Corazón de estrella volando, hermano. Eso. Bueno, bienvenido a Cielo y espero que disfrutes tu salto. Gracias. Eso. Estamos. ¿Listos a volar? Eso. Eso, Héctor. Momento la verdad, ¿verdad? Bravo. Bravo. Super, super. Eso, pana. Aplastar el cielo. Vente, Héctor, vente. Ya me pasa yo primero. Super, hermano. Gracias, hermano. No, 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 no. Qué cool. Perfecto, dono, mi pecamino. Cuidado. Qué delicia el paseo, hermano, de verdad. Está disfrutando. Muchísimo. Muchísimo. El corazón lo tengo, pero a mí yo primero feliz. Gracias. Me. Ya, sí. Bienvenido. 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 We Jugá ». Bienvenido. Bienvenido. ¡Gracias! ¡Qué hermoso! ¿Qué tal, Héctor? ¡Fabuloso! ¡Mira el chico aquí! ¡Mira el espíritu! ¡Mira que ya voy con tu cámara, Héctor! ¡I love you, familia! ¡Qué rico conquistar los sueños! ¡Va a vivir sin miedos! ¡Guau! ¡Mira el espíritu! ¡Gracias, muchachos! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Essa! ¡ loading! Hiro,mate y agradecer Super, jvosotique, adjos ¿No te mueves? ...No te mueves? Ok, sube. Eso Héctor, que buena energía papá. Muy buena energía papá. Buenas energías. Gracias hermano, que corazón. Familia, gracias. Conquiste un miedo muy lindo y estoy para cosas gigantes, fabulosas. Gracias a cantar con ese corazón de estrella por el mundo hermano. Eso, ¿cuántas veces saltarías acá en sí, Héctor? Mil, mil. Y ojalá me encuentre contigo siempre y caminemos juntos. Qué buenas energías. Me encanta, me encanta.